¡Suscríbete al canal! Pero no, nunca hizo ningún... Nunca hizo ningún comentario. Pero esta noche se lo voy a hablar. Te dejó de hablar. ¡Claro! ¡Mi amor! ¡Mi amor! No, no, está todo bien. Todo bien. Se pone en gerente. No, no, no. Las fotos le encantaban. Y al revés, ¿vos para con él? Y yo para con él, nunca le dije nada. Quiero hacer esta... No, él hace lo que quiere, trabaja con su exmujer. Sí, de hecho, bueno, eran guapas y hizo un capítulo. Claro, una celi. Digo porque me lo preguntaron mucho este último tiempo. No, nosotros no teníamos la intención, ¿eh? No, sé que a vos no te interesa, pero... ¡¿Qué?! A los cantantes, viste que... No, vos estabas pasando el tema de la música. No, bueno, claro. No, la verdad es que no molesta. Sí le puedo llegar a opinar de algo si me parece que no le va a servir como actor o algo. Claro. De producción no opino en pomo, yo porque no entiendo, pero... No, pero debes haber igual de producción hasta el tiempo. Te veo bien, tal cosa. No te creas, ¿eh? No, este es re artista. Porque como no me interesa mucho. No te interesa. Entonces no aparento tanto de ese tema. Ahí ya vale lo que tiene que hacer y nada más. Pero sí, de la actuación sí le opino. Si digo, un personaje, ¿para qué lo vas a hacer? Pero, o hacé esto, me gustaría que hacé esto. Tampoco me da tanta bola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!